hola qué tal mis amados hermanos y amigos qué bendición una vez más estar con ustedes cada uno si cada uno de los hijos de dios es importante para dios y hoy quiero declarar algo muy fuerte y es que muchos serán salvos y otros serán condenados por la revelación de la palabra de dios y desde que tengo conciencia de la salvación de nuestro señor y salvador jesucristo mi oración primordial es que todo el mundo se salve no soy un universalista yo sé que no todo el mundo se va a salvar pero oro que todo el mundo se salve y en la palabra de dios en hechos 4 12 vamos a ver que hay un solo salvador jesucristo el mesías y los demás son falsos todos los que se levanten y se han contado 63 cristos documentados no personas que salieron simplemente de un lugar desconocido sino personas famosas que han dicho yo soy el cristo pero ellos no son el cristo hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres y ese es jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros cuando la iglesia primitiva se estaba levantando y activando predicando el evangelio de jesucristo en aquel tiempo se levantaron muchos diciendo no no puede ser posible pero pedro dijo lo siguiente y de aquí parte nuestro mensaje del día de hoy pedro dije dijo en hechos 4 12 y en ningún otro en ningún otro en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos yo creo que esto está claro Pedro le está gritando al establecimiento religioso de su época igualmente que a todos los que estaban allí que todavía no habían conocido el camino de la salvación él les está diciendo hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos o sea fuera de jesús no hay quien salve el otro día me escribieron muchas personas diciéndome pastor pero usted tiene una mente muy cerrada usted es persona de un solo carril jesucristo no puede ser el único dios verdadero jesucristo no puede ser el salvador bueno yo creo que la biblia es la palabra de dios y la palabra de dios es más cortante que toda espada de dos filos y vemos aquí esto es este es un versículo muy claro y en ningún otro hay salvación y en ningún otro hay salvación no en buda no en mahoma no en los papas no en los pastores por más santos que seamos nosotros en ningún otro hay salvación hay salvación si mañana yo le digo a ustedes mi nombre es salvador porque yo soy el salvador del mundo mentiroso hay un solo salvador y aquí dice y en ningún otro hay salvación él está hablando de jesús quien ellos habían crucificado y quien había resucitado al tercer día el mismo jesús mientras estaba ministrando dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie aleluya nadie viene al padre sino por mí o sea que fuera de mí nadie puede ir al padre nadie puede ir al paraíso nadie puede subir al cielo nadie puede ser salvo jesús es el único salvador hay un solo salvador y los demás son dioses falsos los demás son dioses de mentira ok en isaías 43 11 dice yo yo jehová y fuera de mí no hay quien salve o sea fuera de jehová fuera del dios que predicamos no hay quien salve ahora como tú puedes salvarte juan el bautista el último profeta que anunció la venida de nuestro señor y salvador jesucristo dijo lo siguiente he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo en breve yo voy a estar orando y quiero que usted escriba escriba algo diga yo alabo a jesús mi único salvador y el único salvador del mundo vamos hoy a caer en cuenta que solamente hay un salvador y él se llama jesucristo ahora cuando el padre dice yo yo jehová y fuera de mí no hay quien salve recordemos que isaías está profetizando con el conocimiento que él tenía pero este mismo isaías profetizó la virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre emmanuel que quiere decir dios y oba con nosotros o sea que ahora jesús se manifiesta a través de ese nacimiento inmaculado y planta pie sobre la tierra prometida y ahora él declara yo soy la verdad yo soy el camino yo soy la vida y nadie viene al padre sino por mí déjame añadir algo cuando jesús estaba predicando le estaba predicando a un hombre llamado a un fariseo un hombre de dios él estaba buscando de dios y nosotros podemos ver la historia de nicodemo un hombre que buscó el rostro de dios desde niño pero cuando él vio jesús él dijo aquí hay algo que me atrae y él vino jesús de noche y jesús le predicó y le dijo nicodemo es necesario que tú nazcas de nuevo para entrar en el reino de los cielos nicodemo dijo pero cómo puede un hombre como yo ya viejo volver a la matriz de mi madre y eso le dijo no tú tienes que nacer de la matriz de dios tú tienes que nacer de arriba y él le dice esto a ese hombre religioso un fariseo famoso y rico le dice en juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hay gente que quiere apedrearnos a nosotros los predicadores yo lo hice cuando niño yo creí que los que decían aleluya estaban locos así que yo no me ofendo si tú crees lo mismo de mí pero de cierto te estoy hablando la palabra de verdad porque yo sé que tú puedes ser salvo en el día de hoy pero tengo que decirte la verdad hay un solo salvador y su nombre es jesucristo los demás son falsos es mentira lo demás te estoy hablando directamente de la revelación de la palabra de dios ok entonces en juan 3 16 jesús le dice a este hombre que supuestamente está supuesto a saber el camino de la salvación pero todavía no le había sido revelado y jesús le dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree la salvación es para todos para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ahora escuche la razón porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el mundo sea salvo por jesús el cristo el mesías el único que tiene derecho a la salvación y dice el versículo 18 el que en él cree el que cree en jesús no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios mahalma gandhi lo admiramos naturalmente un protector un padre el hindú naturalmente pero libertó la india con sus ideales de la no violencia y se ganó el respeto del mundo pero él dijo lo siguiente él dijo yo creo todo lo que dice la biblia menos que jesús es el unigénito o sea aquí dice que hay que creer que jesús es el unigénito de dios si tú no crees que jesús es el unigénito de dios tú no eres salvo es más los espíritus los espíritus pueden ser probados de esta manera hace unos días yo tuve una visión donde yo estaba en una cueva y el señor me hizo saber que él me iba a hablar y de repente apareció una luz dentro de otra cueva pequeña como un fiery furnace como un fogón de esos que tenemos en casas bien antiguos ahí apareció una luz pero más brillante que la luz de la candela o del fuego y esto me tomó a mí la atención porque la luz era totalmente brillante blanca y yo dije dios me va a hablar aquí pero yo pregunté señor si eres tú cítame a romanos 10 8 y 9 que dice allí allí dice lo siguiente esta es la palabra de fe que nosotros predicamos que si tú crees que jesús es el señor si tú confiesas que jesús es el señor y tú crees en tu corazón que dios le levantó de los muertos tú serás salvo y la luz repitió el versículo y me dijo yo soy el señor yo lo conozco yo conozco su voz sus ovejas conocen su voz y él me dejó saber a mí que se acerca un tiempo glorioso en mi vida en mi familia en mi ministerio en nuestra iglesia y yo sé que esto es para el mundo a mí no es el único que dios habla pero me habló de una manera contundente una manera clara y yo le doy gloria y honra a su nombre ahora mira como él me respondió cuando yo le pregunté tú puedes citarme señor a romanos diez ocho y nueve si hubiese sido satanás porque tuve otra visión si hubiese sido satanás no cita a romanos diez nueve ocho y nueve y hasta el diez no lo cita en una ocasión yo tuve una visión estaba en un ayuno de siete días y uno de esos días yo vi un lienzo que venía volando era una sábana amplia y ahí venían ángeles venían personajes bíblicos que venían volando y de repente yo dije un momento estos ángeles y estos seres supuestamente celestiales se ven raros pero el que está como el cristo se ve más raro aún y yo estaba inseguro y yo no quería ofender a dios y yo le pregunté señor si eres tú cita a romanos diez del ocho en adelante y él hizo tratando de imitar pero no lo citó y yo le cita a romanos diez ocho o reprendo y no pudo citarlo y yo le dije te reprendo satanás en el nombre de jesús y el señor el espíritu se manifestó a mi vida y me dejó saber que yo estaba correcto esta no es la única vez que yo he tenido que defenderme de esta manera me ha ocurrido bastantes veces y especialmente cuando el señor se acerca para darme un mensaje divino el diablo se manifiesta tratar de confundirme pero yo quiero que tú tampoco seas confundido hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros jesucristo el hijo de dios él es el único salvador hay salvación solamente en jesús hay un solo salvador jesucristo y los demás son falsos y hay personas que se han enojado conmigo y me dicen no porque usted tiene una mente muy estrecha y qué va a pasar con aquellos que creen en mahoma qué va a pasar con aquellos que creen en buda bueno en mahoma los musulmanes no creen en mahoma ellos creen en alá pero creen que mahoma es su profeta y aún mayor que jesucristo los ma los maometanos creen que jesucristo es un profeta pero no creen que jesús es el hijo de dios no creen que jesús es el salvador simplemente creen que es un buen maestro yo no he venido hoy a hablarte a ti de un buen maestro ni he venido a hablarte a ti de un profeta yo he venido a hablarte a ti del hijo de dios yo he venido a hablarte a ti del único salvador yo yo jehová y fuera de mí no hay quien salve nadie salva parte de jesús jesús es el único salvador oye bien el versículo 19 de juan 3 16 al 19 dice y esta es la condenación mira que es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en dios muchos de los que fueron salvos en la biblia impresionan a cualquiera hermanos mira número uno maría magdalena que le llaman la virgen maría magdalena déjame decirte en la biblia ella era una mujer que estaba endemoniada pero se acercó a jesús y jesús la libertó y jesús la sanó la mujer samaritana había tenido cinco esposos y más el que tenía que tampoco era el esposo de ella ella también recibió la salvación así es que cualquier persona especialmente mujer escúchame bien mujer y si hay una mujer ahora mismo en este live si hay una mujer que me está escuchando y usted sabe muy bien o tú sabes muy bien que dios te salvó dímelo por favor ahora mismo dime pastor el señor me salvó a mí y dime el señor me sacó a mí del lodo y si quieres ser explícita está bien porque María Magdalena fue sacada de una vida de demonios ya usted sabe lo que hacía la mujer samaritana había tenido más de cinco esposos y el que tenía tampoco lo era ya usted sabe lo que hacía y ellas no son las únicas un religioso equivocado llamado Saulo de Tarso dijo en una ocasión luego de convertirse porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia o sea yo doy mi vida por Jesús porque él dijo esto porque yendo él a un lugar llamado Damasco una ciudad muy importante de aquel tiempo y que todavía está al norte de Jerusalén algunas 300 millas él iba allí a ejecutar a los cristianos él no quería saber de Jesucristo pero caminando hacia allí Jesús se apareció y lo tumbó al suelo y cuando estaba en el suelo Saulo de Tarso que luego es Pablo el apóstol Pablo cuando vio aquella luz y se vio en el suelo preguntó Señor Señor ¿quién eres? y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues oh aleluya ¿qué quieres que yo haga Señor? o sea dos preguntas ¿quién eres? y luego ¿cómo yo te puedo servir? y este apóstol dio su vida por Jesucristo cuando vinieron a traerlo a la guillotina en Roma a él le preguntaron si niegas a Jesucristo tú podrás ser salvo máteme porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia también un estafador llamado Mateo o Levi Jesús pasaba por el banquito que él tenía donde él recaudaba los impuestos para Roma y naturalmente le agarraba lo suyo y Jesús le dijo sígueme y Mateo lo invitó a su casa Jesús llegó a su casa y allí Mateo o Levi estaba con su casa llena de personas como él la ley de la atracción tú atraes lo que tú eres y allí estaban ellos y Jesús les dijo yo soy el salvador del mundo y ellos aceptaron a Jesús y todos fueron salvos de manera que Mateo también da su vida por nuestro Señor y salvador Jesucristo y por último él está en la cruz y uno de los dos ladrones que estaba al lado de él uno a la derecha otro a la izquierda le dijo señor si es verdad que tú eres el salvador porque tú no te salvas a ti mismo y desciendes de esta cruz y el otro le dijo no le hables así porque nosotros nos merecemos el mal que ha venido sobre nosotros pero él no él es justo y le dijo al Señor Señor acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino y el Señor le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso o sea hoy el minuto que él recibió al Señor ya su vida cambió y tu vida cambia en esta hora yo sé que tú has creído que el salvador tal vez es esa persona que recomendó el brujo que te dijo que el santo tuyo es Belagrin o que el santo tuyo es Belie Belcan o que la santa tuya es Anaís a pie no óyeme bien el santo tuyo se llama Jesús el hijo de Dios el único salvador esos ídolos no salvan el único que salva es Jesús los brujos tienen que someterse a Jesús los demonios no salvan Satanás no salva a los hombres no salvan el único salvador se llama Jesucristo así que en esta hora yo quiero que tú escribas tu nombre y tú me digas yo hoy me convierto a Jesucristo hoy yo recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador dale like a este a esta transmisión a este mensaje a esta conversación y también dale share para que salga a otras personas que tú amas también pon este video en tu Facebook en tu Instagram y el Dios de los cielos va a salvar a muchos a través de ti porque el único que salva es Jesucristo y los demás son falsos si hay un solo salvador Jesucristo y los demás son dioses falsos la bendición de Dios está sobre tu vida si tú quieres recibir al Señor Jesús en esta hora di conmigo Señor Jesús te doy gracias por la sanidad de mi alma que gracias te doy Señor por mi salvación amén bendición a ti Gracias por ver el video.